Un mundo sin reglas es un mundo de locos. Aquí hay una señal de Taffier Ranger. Aquí hay una señal de Taffier Ranger. Eso es. Y esto... No puedo manejar las barreras. Aquí está la extensión. Lo sabía. Ahí es donde ha aterrizado. ¿Pero hay gente aquí arriba o igual? No, no, no. Estaba... Toma, guarrería. Esto es una cochina. Si no te has dado cuenta. Muy bien. ¿Querías guarrerías? Toma, guarrías. Muy bien. Entonces, teníamos que encontrar... Aquí hay una de esas antenas que tienen los rangers. Lo que no entiendo... Aquí hay un acceso. Pero ya hemos entrado. Eh... ¿Qué? Ah, que aquí hay una... No lo he visto, eh. No he visto la puerta. Vale, vamos a un orden. Primero, esto que es una tontería. Mira, aquí tenía otra de esas... Drones de algún tipo. El cofre la vamos a coger. Y ahora vamos a ver el... Joder, lo que queda el ranger, tío. Último registro. Ranger Lee. No me lo puedo creer. Los viejos sensores que colocamos alrededor del laboratorio de Casimir se han vuelto locos. Algo o alguien ha puesto en marcha el viejo equipo. ¿Es posible que el viejo siga con vida? Creo que la última vez que lo vi fue hace 15 años, el día que se marchó con Rain. Casimir siempre fue un hombre extraño. Trabajó para la autoridad y nunca se comprometió a 100% con la resistencia con los rangers ni con las supervivientes de las arcas. Trabajó para grandes empresas como Tusk e Iskaldarian antes de la guerra. Joder, si sigue con vida tiene que estar hecho un viejales. A mí también me empieza a pensar la edad, a pesar la edad. Sobre todo para hacer este trabajo. El problema es que los puercos del pantano saben que estoy aquí. Si salgo a investigar igual les da por actuar. Pero tengo que hacerlo. No acabo de entender los trajes. ¿Por qué no los recogí, tío? Son muy valiosos todos los trajes. Bueno, es por aquí. Bueno, las puertas funcionan. Si no, saltaría antes. Aquí saltaría antes de que se vaya abajo. Pero no se ha cerrado ahora. Podemos ir por aquí, por aquí, por aquí. Y volver a subir. Está todo hecho una mierda. Mira, ahora no se ha cerrado eso. Pero aquí he dejado esto. Y estábamos de camino. Si no recuerdo mal. Lo que es el gusano. Que no sé lo que es. Sube, sube. Uy. Se llama Mar de las Duves. ¿Aquí hay una ciudad? Sí. Oasis. Buen nombre para esta ciudad. No sé si ahora al oasis. Vamos a centrarnos en el objetivo que teníamos. Solo por echarle un vistazo. Mira, ciudad. Mierda. Veamos. Veamos. Tenemos aquí. Al sur. Al fondo. Viajas a la última ubicación conocida. Vale. Invasión del gusano de arena. ¿Qué coño es eso? No me lo puedo creer. Nido de Mutis a la vista. No. Vamos a ver este nido de Mutis. Esto no va a ser divertido, eh. Los mutantes dan mucha grima, tío. Así que mucho cuidado, eh. Hostia. Capullos de Mutantes. Tengo que destruirlo. Esto es lo que hay. ¿Qué? ¿Qué tal, Ranger? Mal, mal. Hemos tapado este agujero para evitar que los Mutis trepen y se carguen a todo el mundo. Bajar ahí es un suicidio, sea Ranger o no. Pero tenemos órdenes de informar a todos los necios que pretendan bajar hacia una muerte segura de que cerraremos la entrada cal y canto tras ellos. Vale. No la abriremos hasta que desaparezcan todos los sacos, huevos y zurullos cenagosos. Muy bien. Los Mutis defenderán su puñetera anidada con uñas y dientes. No permitirán que te acerques a los huevos y los zurullos cenagosos. Pero si... Si consigues reventar ese pringue, perderán interés y se... Largarán. Vale. Luego y solo luego dejaremos que vuelvas a subir. ¿Comprendido? Descuida, yo me encargo. Vale, lo único que quiero es mirar aquí si hay munición. Que la hay. Porque la voy a necesitar. No sé si sois conscientes. Bueno, pues cierra la puta puerta. Venga. No mola nada esto, eh. No sé si yo. No sé si lo es. No se lo es. No sé si. No sé si. No sé si quiera. No sé si lo es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No lo veo! ¡Es que salen! El tema es encontrar los que faltan ¿Dónde hay más? ¡Fuera de la pinza! ¡Matar ahora! ¡Destañazo! Aquí no. ¡Puto estrés, eh! Vale. Muy bien, pues vamos a reponer lo que podamos. Aquí no hay nada más. Han perdido el interés. No tenemos nada aquí. Aquí brilla algo. ¿Y por aquí qué hay? Muy bien. Por aquí veo un montón de esporas. Bueno, espero que esta gente... Me ha abierto la puerta, esta gente, eh. Un momento, porque... Este estaba muerto antes, sí, ¿no? Y el vigía se ha ido. Ok. Se han ido. Han dejado esto ya. Joder, con esta gente solo queda este, eh. Bueno, pues nada. ¿Dónde está mi deslizador, aquí? Venga. Veamos. Abajo, 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 abajo. A por ellos. centuries... Las tiras. Arros no tenía marcha, sigaba el derecho... Es decir, que era un pecho. Arros no el... ¡SUSparente! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia va tan rápido todo que... Hay tanta basura Voy a tardar un rato en encontrar Tanta casa, tanto recoveco Vamos a ver si... Mira que hay Falta solo uno Esto puede ser complicado Bueno, vamos a subir No vaya a ser que esté aquí arriba Míralo Muy bien Pues abajo Abajo, no, he dicho abajo Muy bien, vámonos Es otra de esas guaridas de bandidos Vamos a por ella, Walker Venga, venga, venga Hay que moverse rápido ¿Dónde están? ¿Quién me estaba esperando? ¿Quién me estaba esperando? Ya saben que el Ranger ya empieza a ser famoso ¿No? O sea, ya la gente ya me empieza a conocer, ¿no? Soy el Ranger Claro, digo Que no hay más Entonces La cosa está dura Pero sin más Rangers en la zona Pues soy el único Que puede acabar con ellos ¿No es cierto? Estoy echando un vistazo antes de subir a este ascensor Aparte de que Quiero coger suministros No me gustaría dejarme nada Vamos a ver Vamos a subir ¿Qué tengo aquí? Por cierto, tengo aquí Tres contenedores y un cofre Bueno, pues está muy bien Hola Perdona Perdona Lo siento Disculpad Soy la autoridad ¿Tenéis algún problema? Se acabó el cachondeo Esta zona queda requisada Directamente Todo lo que aquí hay en ella Pasa a formar parte De los Rangers Con todo este poder Los Rangers Habían tomado ya El puto mundo Está golpeando algo, ¿eh? Bueno, antes de seguir Quiero echar un vistazo A ver si hay algún cofre O algo Estamos en medio de una ¿Qué no? ¿Y esto? ¿No te da miedo? ¿De verdad? Me doy miedo hasta a mí Hostia, tú No me das miedo, dice ¿Otra que no le doy miedo? Bueno Es que esta gente Yo creo que está Como Puesta hasta arriba Y no tiene miedo de nada Mira, hoy casi Hasta paseando Chatarra Perfecto O sea, se hace dinero Aquí tenemos A una amiga Sí, la he matado Bajado O sea Que me chupe A ver, ven aquí No, mejor Voy a ir yo ¿Dónde estás? Por cierto Espera un segundo Pero Este sitio no es nada pequeño Es muy grande Y tiene de todo Y como no quiero volver a recorrerlo Intento buscar todo lo que tenga ya Esto sí que puedo cogerlo Esto también Esta gente tiene De verdad que no están acojanados ¿Por qué no salen corriendo? Sí Estoy hasta por salir yo Corriendo de mí mismo ¿Es en canal a mí? Oh, y un jefe Es verdad que esta gente No sabe con quién se mete Tío Y en realidad Esta gente está Bueno, zumbada Pero tampoco tendría Ninguna intención de matar Espero que esto sirva Para que Se pase la voz Se corra la voz Y Y bueno Y acabe todo este rollo Así dejemos de De Hay que estar matando gente Que huyan Yo creo que Si vamos por aquí Adelantamos camino Para ir a la salida Que el ascensor Estaba aquí mismo Donde A su vez He dejado Mi aerodilizador Y si no me equivoco Pues Está muy bien La zona la tenemos Muy limpia Aparte de una serie De convoys Que podríamos ir A investigarlos Y me gustaría ir también A Alguno de estos Esto es nuevo Las carreras Y supuestamente Aquí arriba Ok Otra señal De un traje de ranger Más adelante Aquí Aquí hay una Libreta Vale Escalaciones fascinantes Estoy en la Posición Vale Vamos a ver La vida de Stekers Blaster La afanada piloto Y cantante Tienen Un besos hitos Pero todo el mundo Sabe cómo termina Durante la época En la que Dedicó a robar Piezas Y sabotear Los vehículos De sus rivales Stekers Stekers Se gangrejó Un montón De enemigos A pesar de que Estaba prohibido El uso de armas Durante las carreras El hermano Honit Spriteli Acabó con ella Desde lejos Una bala Con el núcleo De acero Atravesó Tanto el parabrisas Reforzado Como la propia Starkey Creo que Tras esos días Escarbando En este viejo Desguace He recuperado La bala Que la mato Muy bien No, esto no es la carrera ¡No! Mi dron Se han chocado Con mi dron Aquí hay electricidad Y algo me dice Que voy a tener Que cortarla, ¿no? Un coche de carreras Pero ¿Pero qué? ¿Lo necesito para algo? Yo diría que no Vamos a subir De hecho No sé Si estoy realmente En lo de la planta Sí, ¿no? Aquí hay una caja Muy bien Y Con esto Desactivaré Seguramente La electricidad Con esto Seguramente Bajo Y ahora puedo Entrar Por el tubo A la casa ¿No? Mira Perfecto Aquí está Nuestro amigo Todos muertos Tío Registro Abuela Grass Edge Ranger Estoy harta Esta es la que Me había pedido El de la casa Que fuese a ella Que era una mujer Estoy harta De que me den la lata No me dejan en paz Ni Marshall Ni Chad Ni siquiera Mi nieto El pobre ¿Por qué no entiende Que quiero estar Que quiero estar a solas Con mis artilugios? Marshall Quiere que vuelva A los Rangers Y la resistencia Pero me he cansado De pelear En las guerras De otros Jazz quiere Que le construya Coches más potentes Y duros Pero ese estilo De vida Es para jóvenes Apasionados Boda quiere cuidar De mí Pero ya tiene Suficientes problemas Puedo por sí Como andar Preocupándose Por esta enciana Además No me queda mucho Como luchan Contra la enfermedad De los nanotritos Pero hasta ellos Perderán algún día No obstante No temo a la muerte Es más La acojo con agrado Pues la he vivido He visto demasiado Esta es la abuela Tío Tengo que comunicarse A este hombre Que estaba allí Vale Ya no he encontrado Pero aquí había Una cosa Que no he mirado Tengo un ruido extraño Y esos ruidos extraños Muchas veces Son robots espías Pero pueden ser También los vehículos No sé Que hay carreras Aquí al lado No Podría subir Pero Con la explosión Vale Ya estoy arriba ¿Para qué? Pues para nada Venga Hostia Salimos 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 Se han dejado entero Mi cacharro Funciona Funciona Que era lo importante Entonces Vamos Nos vamos Nos vamos al centro espacial Eden Que nos lo pidió el doctor No está muy lejos Vamos a ir con este vehículo Porque es más rápido No más que otra cosa 2500 metros Dos kilómetros y medio Pero volando es Mucho más rápido Perfecto Mirad Como están las rocas Como si hubiese habido Una explosión gigantesca A nuestra derecha Por aquí Allí Sí Doctor Estoy llegando al centro espacial Eden Ah sí Ahora que lo pienso Tal vez esté lleno De basura pendenciera Pero eso no es problema Para un ranger En absoluto Hombre No es mucho problema Pero es que No sé si me convence Que me usen De hecho Doctor Que sepa Que aquí ya Me pasé Hace mucho Y limpie Limpie un poco La zona No sé lo que voy a encontrar La verdad Estoy en el centro Eden Pero no podía subir No me dejaban Doctor He llegado al centro espacial Está en ruina Así como dijiste Y batido por mazones No debería ser Un problema para ti En cuanto a Eden Fue construido Para resistir cualquier cosa Te daré el acceso necesario Dámelo Dámelo Porque Pon la palma En el escáner manual De la recepción La mano En el de la recepción O sea que Primero Tenemos que venir A este Para que me dé El acceso Muy bien Vaya lo que hay que ver Excelente Ahora déjame Que te dé Pleno acceso Mierda Eh Doc Date prisa Los pendencieros Me han detectado Espera un poco Ya casi está Vale 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 Tranquilo Es un sistema complicado Creo que casi Tengo la clase Como que Casi No tengo tiempo Para esto O la tienes O no la tienes No la tienes ¿Y dónde estás? ¿Te has caído? Muy bien ¿Presidente Reiker Walker? Presidente Me gusta como sea Suena bien Ah si Mejor no correr riesgos Ya tienes acceso Presidencial Muy bien Tercera planta Tercera planta Perfecto Que ganas tenía De entrar aquí Y enterarse aquí todos Perfecto Perfecto Vamos a ir A la tercera planta No Vosotros a mi Tampoco me dais miedo Mira Como que no tengo munición Pero Porque no tenéis Ni puta idea De como va esto Algo de munición Me hace falta De no tener A que me haga falta Hay un trecho Que es lo que quiere Explotar A eso Vamos a ver Si podemos subir A la tercera planta Aunque antes Vamos a hacer Un viaje Aquí abajo Tercera planta Chicos Afuera Lo siento Se acabó Nuestro personal Las citos Alegría Trenan mejores Instituciones Y los programas Científicos Más Provincial Tercera Los datos De la ecotecnología De la guardia La investigación De nanocitos La idea De la aeroespacial Y la ley Árrica Oral Tercera Aquí es donde me había entrado Entrado en todo Entrado en todos los lados Al final Había ido Con la nave Por arriba En el tejado Estado ya Con la nave Pero nada 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 Y ahora que Este es el único sitio Que nadie había podido Conseguir Vale El caso es que El edificio Permanece en pie Al menos No se que percanezca bien Pero si que es verdad Que Permanece Acceso denegado Acceso denegado Acceso denegado ¿A quién? ¡Se está detonando! Ya no hay personal No autoridad Muy bien Sí Muy bien Control De misiones De las ecocápsulas Aquí puedo controlar La nave Que está todavía En el espacio La que no bajó Todavía no Vamos a intentarlo Control de ecocápsulas Excelente Ahora Busca el ordenador central E inicie el procedimiento De recuperación De la eco 15 Aún en órbita Ahí está De recuperación Aprobada Recuperando ecocápsula Gracias señor presidente Ojalá logre crear Un nuevo ED La ecocápsula Ha entrado En la atmósfera La temperatura A bordo Indica que el aislamiento Térmico Es uniforme Eh ¿Viene aquí? Ah vale Está desplegando Un paracaídas Esto funcionará ¿En serio? La madre Que os parió Vale Y también lo sabe La autoridad Entra deprisa Y activalo Yo me ocupo Del resto Vale 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 Espero que funcione Corre Corre Antes de que la autoridad La ha visto Todo el puto planeta Soy el presidente Bueno No sé ya que soy El ascensor Aún funciona La cosa marcha bien El ascensor Es el mínimo De mis problemas Vale Aquí está Lo has encontrado Enciéndelo Yo me ocuparé Del resto Pronto Ese superordenador Bailará Al reto Si este tío me traiciona ¿Qué? Todo está encendido Parece que funciona bien No me fío No me fío Daga Recibo una señal Del exterior De la eco cápsula Varios mutantes De combate De la autoridad Se dirigen Hacia tu posición Vale Yo me ocupo de ellos Vamos Ya lo suigo Lo que dijo el doctor Mutantes de la autoridad Será banco Es una puta mierda Corre Corre No Necesito darle Primero Que no ¿Qué no? Déjame en paz Tú Déjame en paz Atrás Venga 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 Recarga Coño Hostia Le he quitado La armadura Solo Vamos a ver Cómo puedo Hacer algo así Doc Los mutantes De la autoridad Ya no son una amenaza Todo en orden Hacer rapidez Sin duda Estás a la altura De Brawling Vale Bueno Ahora terminarás Tu parte Del proyecto Daga Así es Con este equipamiento Será coser Y cantar Además Tendré Tiempo de sobra Para crear Otras proezas Científicas Que te serán De gran ayuda Por ejemplo Pues proyectos De carácter científico Que te permitirán Hacerte más fuerte Y resistente Y en última instancia Te ayudarán A ¿Cómo decirlo? Darle caña A la autoridad Suena estupendamente Suena muy bien Proyectos Has desbloqueado Proyectos de Vale De este hombre Perfecto Entonces tenemos Los proyectos Pero de ella Tenemos muchos Pendientes Y de él Reúnete con Vale A ver Y este que hace Por ejemplo Permite llevar Hasta 6 infusiones De salud Esto está muy bien Este localizador Capta señales De blocks Este está muy bien El localizador Capta señales De contenedores Joder Es que esto Con lo que me está costando Así ya no tengo Que estar pensando Sobrecarga Me pide Regenerar Poca salud Activar Sobrecarga Vale Pero prefiero Primero acabar Con todo lo que tengo Con esta mujer Que no es Vale Es que tengo que Mantener pulsado La G Ahora mismo ha cambiado Totalmente El puto mundo entero Va a por mí Más me vale darle duro Yo primero ¿Se ha reído de mí Ese búfalo? Mejor lo reviento Por si acaso ¡Aaah!